¡Suscríbete al canal! 780 vidas perdidas Este de acá, 249 de 2020 Y este de 2022 56 vidas perdidas Pero bueno, en la parte pasada Que fue la número 18 Vamos a agarrar al Luigi ¡Gobring! En la parte pasada que fue la número 18 Hicimos el último nivel Bueno, los últimos niveles del mundo Bowser Nos devolvieron al mundo 1 por alguna razón O sea, hicimos los últimos niveles del mundo Bowser A ver si les puedo mostrar aquí Hicimos, gente Mundo Bowser Hicimos los niveles Mundo Bowser A Mundo Bowser B Y Mundo Bowser Castillo Hicimos lo que es prácticamente el final del juego Pero, como ustedes saben Los juegos de Mario Los juegos de Mario Pues Nunca terminan cuando dicen terminar Así que Pues vamos a ver qué pasa Vamos a ver porque por algo estoy grabando este video Si ya se hubiera terminado Pues no estaría grabando esto ¿Verdad? Veamos Veamos que tienen para nosotros Estas haditas ¿No? ¡Minecraft! ¡Uy! ¡Se están construyendo! ¡Un cohete! ¡Coño! Y sí Esto se convirtió en Mario Galaxy Tan Deprisa Que no me di cuenta Pero ¿Qué pasa, gente? Y sí, hablando de Mario Galaxy Pues vamos a ver qué pasa Ok Vamos a la A la luna ¿No? O a donde nos quiera llevar este cohete No al sol Para que nos muramos de una vez ¡Ay! ¡Qué épico! ¿Qué será este cohete, gente? ¿A dónde nos lleva? A Super Mario Land 2 ¡Hala! ¿Qué es esto? Escuchen este tema Ah, temazo, coño Se desbloqueó el mundo nuevo Uy Escuchar este tema Me trae muchos recuerdos, gente 2013 2014 Oh, trozos de estrella ¡Oh! ¡Qué bien! Mira, tenemos otro nivel Del Capitán Toad Un sellito Más niveles Mundo estrella ¡Ay! ¡Qué lindo! Y sí, estamos Como en Mario Galaxy Respirando en el espacio Sin ningún problema A ver si al rato Grabo Mario Galaxy Ya lo Tengo medio abandonado Pero bueno Vamos al mundo estrella 1 La ruta del arcoiris Rainbow Road Y bueno Vamos a jugar ¿Con quién jugamos aquí? ¿Como quién quieren que juguemos? Vamos a ponerle al azar Mario, mira Oh, este tema es nuevo, ¿no? Ah, no, ya había sonado antes Pam, 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 pam Y bueno Niveles extraños Se vienen aquí Tu, 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 tu Super Mario 2013 Tu toño de la madre ¿Por qué tuvo que pasar esto, man? ¡Ah! Apenas empezamos Y ya estás cagándola, Mario ¡Qué raro! Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu Ara Ara Que no conozca este tema Reprobado, ¿eh? Es que tenemos que estar pendientes De que no haya nada De que no haya nada Por acá, ¿verdad? Tu, 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 tu Vájense a la chucha Pero bueno, gente Pues que me cuentan, ¿no? Oye, estoy grabando esta parte Justamente después de la Parte pasada La parte número 18 Así que hoy estamos a 29, coño de la madre 29 de enero de 2022 Es un día Sábado Si no me equivoco Tu, 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 tu coño de la madre ¡Ah! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Ay, maldita sea! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! Mierda, es que ¿qué tal Si hay algo aquí arriba? No, es que no sé Por qué me estoy portando Raro en este nivel Ya me dio miedo, gente Mejor me... ¡No! A ver Explícame esto, Mario Y si no te cambio Por la Peach Creo que sería mejor Jugar como Peach En este nivel, ¿no? Bueno, 75 vidas Coño, tu Tu, 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 tu Coño, tu madre Concha Pero, ¿por qué tengo Que estar perdiendo aquí? Coño, ni que fuera ¿Quién sabe qué? Ni que fuera el último nivel Que si, ese nivel Si está bien perro, ¿eh? O sea, les adelanto Que el último nivel De todo el juego Tal vez La cámara no tiene que estar así Tal vez sea mejor Poner la cámara así Y así ya Pero, mierda Es en serio A ver, no, no, no Esto lo voy a hacer con Peach Ya, esto lo voy a hacer Con Peach Porque en serio, no Mario no sirve, coño No sirve Fontanero inútil Con la Peach Es otra cosa, man No, yo creo que mejor Jugamos con la cámara Así de frente De las pocas partes del juego Donde mover la cámara Sirve de algo ¡Coño! Dios mío Pero qué mierda ¿Por qué? ¿Por qué estoy perdiendo De esta forma? Bueno, bueno Te digo Por lo menos con Peach Podemos calcular Donde vamos a caer No, no que con Mario Es una maldita incertidumbre Esto Váyanse a la concha Ya, ya llegué más lejos Que con Mario Montanero inútil Mierda Pero por qué te estás Tragando todos los sapos Coño Me cago Ah Espérame No hay nada aquí ¿Verdad? Ah No, ¿verdad? Turu turu Ay, 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 ay Turu 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 Bueno, espero no estarme pasando Una vaina aquí Plesi ¿Por qué no? Turu turu ¿Alguien dijo Mario Kart? Tío, esto parece Mario Kart, gente Turu Mario Kart 8 Necesitamos un Mario Kart 9 Urgentemente, Nintendo Ah Demos Mi guatita Ah Mmm, aquí necesito la flor de fuego Ay, no Dime que por lo menos me la van a dar Bueno, muy bien Aquí vamos a hacer un hechizo Turu 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 Y ya Quien haga el hechizo Tiene derecho a pasar Una nube ¿Qué es esto? Oh, mira ¿Y esto, gente? Ah, creo que ya Creo que ya sé que es Ay, gente ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora tengo un sapo gigante, gente! ¡Oh! ¡Ay, sí, será! La primera vez que vi esto Flipé Flipé así de Oh, Dios ¡Oh, sapo gigante, gente! Turu turu Ya casi terminamos Uno más Y sí, ya saben quién es, ¿verdad? ¡Oh, es Link! ¡Coño, tu madre! Segunda, maldita sea ¡Oh, es Long! ¡Maldita sea, Long! ¡Coño, es Long! Easter eggs For the win ¡Coño, Link en Mario, gente! Link es canon ¡Ay! ¡Saltemos! ¡Tres, cuatro! ¡Cinco, seis! ¡Siete, ocho! Perfecto Bueno, por lo menos tengamos Dos estrellas ¿No? Hay sello también aquí, ¿verdad? O ya no Porque creo que En los O sea Hay Tres mundos ¡Coños! Lo está haciendo fatal Hay tres mundos extra Creo que Al menos en los últimos dos No hay sellos Así que Oye, esto de agarrar sello Ya se va a acabar pronto Si es que no se acaba ya Dime que llego Ok Y si Uno Dos Tres Y ahora si cae Dinero infinito Y acabamos Pero no al cien Ya no hubo sello, ¿verdad? Entonces a lo mejor Ya no hay sellos En ninguno de estos niveles Pero bueno En parte es un pendiente menos Entonces, ¿no? No, no, no Creo que ni siquiera aparece El espacio para Acumular el sello 227 estrellas Ok Creo que ese nivel Ya es el bueno, ¿no? En el que nos van a dar Una sorpresa Ah, si hay sello Ok Demonios Pero bueno Vamos hablando de sellos Pues vamos por un sello ¿No? Una vez A ver que tiene Ok Mira, es de noche aquí Pues estamos en el espacio Mario trepando Bueno Amigos Vamos entonces al segundo nivel Del mundo estrella El mundo secreto Esto se llama Mundo estrella 2 La vía galáctica La vía cósmica Y bueno Vamos a jugar Creo que también como A ver Vamos a ponerlo al azar Como el Toad Gente Ay, qué nivel Oh, esto se apareció En el Mario Galaxy Y si no se pueden matar Por alguna razón O sea, solamente Los puedes pisotar así O sea, no entiendo Por qué En Mario Galaxy Se podrían matar Perfectamente O sea, puede ser tu giro Así de Tu girito todo Extraño Y los puedes matar Porque aquí no Ah No hay algo aquí arriba Ah No, no Espérame No estaba acá No, la estrella está más allá Este nivel Tiene mucha pinta De Mario Galaxy A poco no Y bueno Van a flipar Los que no conozcan Este juego Mierda Los que no conozcan Este juego Van a flipar En un rato Ay Cuidado Coño Coño Pero es que Siempre tienes que Moirte igual Siempre tienes que Moir de esa forma En serio Joder, tío Joder, tío Mierda Ay Dame Dame un hongo Man Dame un hongo Cabeza de huevo Dame un hongo Ah, hueonao Mierda Sube Puta No, no llego En serio No llego Ay, patético Ay, a veces amigos A veces algún día No les prometo nada Coño No les puedo prometer nada A estas alturas Pero A veces algún día Jugamos Mario Galaxy 1 Es un juego muy lindo Y si la verdad Si me gustaría jugarlo Con ustedes en el canal Man Pero Pues les digo No No quisiera arriesgarme A traer un juego Muy largo otra vez Y ahora no poder Completarlo Así que pues no sé Pero si Me gustaría jugar Mario Galaxy 1 Algún día en el canal Espero que si Sobrevivamos Para entonces Ahora aquí Mucho cuidado No me romp No, es que tenemos que Coño Ay, coño Verga Verga Mierda Leches Es que tienes que Tenías que treparte Al maldito Dios mío Bueno Me voy a morir En un rato Oh, y esto Un luma Gente Un destello Un destello Un destello Cósmico De los que aparecen En el Mario Galaxy Ya van muchas referencias A Mario Galaxy En este nivel ¿Para cuándo Mario Galaxy 3 Nintendo? Si, o sea Muchos Carajo O sea Muchos Cuando salió Este juego Nos decepcion O sea Cuando anunciaron Este juego Nos decepcionamos Dijimos Pero por qué No es Mario Galaxy 3 Al final resultó Ser un juegazo Este No, pero si Yo me acuerdo mucho En el E3 De 2013 Mientras me nada Más me crece Salió Salió un anuncio De este juego Y muchos dijimos Pero ¿Qué es esto? ¿Por qué no es Mario Galaxy 3? Y pues sí Así fue la cosa En aquel entonces Junio De 2013 Ya Coño Por fin Ah, es que lo rompen Con sus pistolas Qué tramposos Coño A ver Usted Pesado Se va a la verga A ver ¿Qué hacemos aquí? Para no morir Ahora Ahora Gohan Salta Coño De tu madre Ya Perfecto Ahí sí Espero Ay Mierda Es Uy Aquí gente ¿Qué tengo que hacer? Ay Socorro Verga gente ¿Qué tengo que hacer? Qué miedo Qué miedo Con esta parte Ay Mierda Ay Que me muero Checkpoint Por favor Que agarrar esa primera estrella Oh, más lumas Más destellos Agarrar esa primera estrella Fue un Un poco terrorífico ¿Por qué no me sale el salto lateral aquí? Se puede saber Ah Pero dame un ítem Coño ¿Por qué no me dan ítems En este maldito nivel? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que tenga ítems? Así Aquí hay que hacerlo Ay, pero ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Gato por lo menos, ¿no? Verga No, está Ay Es que esta parte sin gato Es Un fastidio Es que ¿Cómo verga quieren que yo haga esto, man? ¿Cómo verga quiere? No Mira, esto En un rato Les voy a decir Con quién se puede hacer Este sello está Está muy difícil No, no voy a No voy a perder mi tiempo aquí Pero En un rato les voy a decir Una mejor manera de obtenerlo Pero bueno Tenemos que acabar el nivel primero, ¿no? Ok Aquí cuidado Porque nos mueven la estrella Cada que quieren Ay Verga A ver aquí Esto no es difícil, ¿eh? Pero sí O sea, este nivel Recuerdo mucho A los niveles de Mario Galaxy Donde tenías Que girar ¿Cómo se llamaba esa Galaxy del 2? Pero tenías coño Tenías que girar Cada que girabas Se movía Se cambiaba de color Unas plataformas Ay, mierda No Denme un hongo Please Es que bueno Aquí creo que tenemos que Hacerlo así Hay que saber usar Los movimientos Que nos dan Los movimientos Que nos da la vida Aquí Uy, la estrella está abajo Maldita sea A ver, no No, mierda Siento que si me quedo aquí Me voy a morir Pues sí Pero no como yo esperaba Mierda Oh, oh ¿Qué es eso del fondo, gente? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ya Bueno, a ver Ya Ahora sí ¿Quién me puede decir Que es eso que está en el fondo? ¿Quién me puede decir? Joder, justo te vas del lado Donde están estos Inútiles Verga Verga Ay, verga Coño Bueno, pues ahora De regreso Bueno, a ver De regreso Mierda Joder Por poco hago una Mancada aquí Joder No, Peach Mierda Joder, me das miedo Me das miedo Peach Coño Es que a ver Y ahora ¿Cómo me regreso aquí? ¡Ah! ¡Ta madre! ¿Pero qué? ¿Qué pretendes de mí? Coño ¿Qué quieres que yo haga en esa parte? Carajo Mierda ¿Qué quieres que yo haga en esa parte? Es que a ver O sea, mira aquí Mátalo Estrella Y ahora aquí Cuidado, Peach Flotando Mierda Es que a ver O sea, aquí Lo mejor que podemos hacer es matarlos ¿No? Desembarazarnos de él Ya Listo Ahora sí Podemos pensar qué hacer Es que mira A mí se me ocurre Coño Es que Es que A ver Vamos a voltear aquí la cámara Yo creo que había que hacer esto ¡No, no, no! ¿Qué haces? Carajo Verga Es por apretar un botón Que no es Luego Se pone a hacer Tonterías aquí Bueno, ya Ahora sí Podemos volver a girar la cámara Ahora ¡Esquiva! Mierda Esquiva Por favor Vuela, pega y esquiva Ya ¡Vámonos de aquí, coño! ¡Oh! ¡Rosalina! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Rosalina, coño! Y sí Le sale el Le sale el ¿Cómo se llama? El campo de fuerza Que le salía en Mario Galaxy Cuando Chocabas con ella ¡Ay, Rosalina, gente! Y sí Eso de allá Enfrente De allá atrás Es el planetario Gente El planetario de Mario Galaxy 1 ¿Eh? Ese tipo de detalles Me encantan Les dije que este nivel Tenía mucha pinta De Mario Galaxy Buena No hicimos el sello Pero Vean lo que va a pasar ahorita Rosalina Está con nosotros Joder, qué pena Peach Tan pequeña ¡Ajá! ¿Y ya? Rosalina ¿Qué va a pasar con Rosalina, gente? ¿Qué va a pasar? Tururum A partir de ahora Se puede jugar con un nuevo personaje Rosalina ¡Toma, coño! Nuevo personaje Y sí Este nivel Es mucho más sencillo Con Rosalina No lo vamos a ver ahorita Vamos a ver este otro nivel En su lugar, ¿no? Mundo Estrella 3 Qué rollo de rollos Y por supuesto Vamos a probar Nuestro personaje nuevo Rosalina Y bueno ¿Qué tiene Rosalina? Es que puede ser el giro Y esto El giro es bastante Ope Bueno, no No puedes hacerlo Después de eso Solamente después De un salto normal O de uno en pared Puedes hacer el giro Coño, o sea Y es como un Una especie de doble salto Aquí ¿Ven? Que ope Está el giro Aquí Pero bueno Este nivel también era difícil Si este mundo es difícil Este mundo es difícil Se los digo una vez Ay no Para el otro lado Imbécil Para la mierda Para el otro lado Es que esto es física Esto es física Perfecto Muérete Bueno Ya se pone a correr Y ya no se cae Bueno A ver Podemos matar enemigos Con el giro Que ope Muérete Goomba Zomba Ah nivel Lo bueno Pues si Ahora podemos jugar Como Rosalina Y si Podemos volver A todos los niveles Volveros a hacer Volveros a hacer Como ella Etcétera Nice Nada aquí ¿Verdad? Bueno Muy bien Rosalina Rosaura Vamos a ver ¿Por qué le llamo Rosaura? A ver Aquí Esto mejor Lo hacemos Con el gamepad Ay no Coño De la madre Bueno Ahí va la flor De boomerang ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? ¿Por qué me tienen Que pasar estas cosas A mí? Concha Joder man Que basura ¿Por qué me tienen Que pasar estas cosas A mí? Bueno Pues ahí está La flor de boomerang Por si alguien la quiere ¿No? Rosalina no la quiso Es muy orgullosa Cree que puede hacer Este nivel Así sin más ¿No? Sin ayuda de nadie ¿No? Sin aditamentos Extra Sin ítems Bueno Ya te metes En la caja Bueno Y esto gente Mira esto Pum No Pensaba que iba a ser Fumado con Rosalina Bueno Pum Ya Oh Toma Si eh O sea Es el único personaje Que tiene un ataque O sea Los demás Solamente con ítems Puedes atacar a enemigos Y bueno Saltando sobre ellos ¿No? Pero Rosalina tiene Por sí misma Un ataque Coño O sea Eso lo hace bastante Ope Bastante desbalanceo Con respecto a los otros personajes ¿No creen? O sea Puede saltar más Puede Etcétera ¿No? Rosalina grande Por fin Coño Pero le pegué Le pegué Le pegué Socorro Dios Este juego es Bastante desbalanceo Con los personajes O sea Si juegas con Picho Rosalina En serio Es modo fácil Modo sencillo De este juego O sea El juego en sí No es realmente complicado No es una cosa Que digas Ay Muy difícil ¿No? Kaizo Mario ¿No? O sea Esto no es Kaizo Esto no es un Kaizo No es como Mario Sunshine ¿No? Que ese juego es Más difícil Más difícil Que la mierda Mario Sunshine Con un Bueno o sea No O sea Este Mira estoy diciendo Que el juego es fácil Y me matan Genial Solo en Pablo Cuchis Pero bueno Este juego Realmente no es complicado O sea Realmente no es complicado O sea Si En los últimos mundos Se pone difícil Pero Tampoco es que digas Uy Imposible ¿No? Realmente no Es un juego bastante Bastante pasable ¿No? Para pasar el rato ¿No? Para pasar niveles Sencillamente ¿No? Bueno Lo que voy Es que pues Esta parte No la pongo Ah Ok No Ya no puedo hacer el giro Si tenemos un poder encima Eso sí está un poco feo ¿No? Estaría bueno Que lo pusieran En otro botón Eso del giro O sea No tener Bueno Pues ya tenemos giro otra vez ¿Querías giro? Pues ya tenemos giro Coyo Ah Y ahora somos clones De Rosalina Coño Los clones de la Rosalina De la Estela Aunque en España Le llaman Estela Joder Ahora esto va a ser una locura Esto con cuatro jugadores Es una locura Lo que no sé Es si se puede jugar Con cinco personas Esto Creo que no Creo que no se puede jugar Con cinco Ay mierda Bueno ya Se murió un clon Pero seguramente Voy a necesitar Cierto número de clones Al final del nivel ¿Verdad? Mira tú Ven Este nivel está hecho Para que lo Hagas con Rosalina ¿Ves eso? ¿Ves eso? Eso sonó Interesante ¿No Karen? A ver Rosalina No la cagues Please No la cagues No la cagues Coño No la cagues Cuidado con las abejas Que pican por delante A ver ¿Qué abejas? ¿Con qué abejas se murió ese? Coño A ver espera Quiero que vuelva a pasar eso ¿Cómo se murió ese Goomba? ¿Cómo se murió ese Goomba man? O sea ¿Se murió? ¿Cómo se murió? Coño ¿A poco se mueren Si chocan con eso? Mierda ¿Por qué lo matar? Dios mía ¿Por qué? Porque solamente a mí se me ocurre Hacer esto Ahora me voy a morir seguramente Coño Tum 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 Taratá Ay necesitaba hacer dos man Maldita sea Eh eh ¿Dónde estoy? Toma No merga Verga A ver no No necesito que se me Coño no Ya estoy haciendo Joder Esto de jugar con dos personas Es en verdad Engorroso No tío No tío No tío No papu Verga Ahora como le voy a hacer Pano Ya Vale opito Valió Pito Gracias por arruinarlo Todo Rosalina Eres una arruinadora Joder Un personaje nuevo Con un ataque especial ¿Por qué no usarlo? Y yo creo que el sello Ya no lo voy a tomar Al menos no En esta ocasión Es que si hay que estar Yo creo que voy a hacer esto ¿No? Así irle Al tanteo ¿No? Ah 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 Si es agarrable Si es agarrable el sello Aquí Si es completamente agarrable Coño ¿Viste eso? ¿Has visto eso? Bueno A ver Aquí Es que ahora necesito que se alineen así Así Pum Chapum No mierda Es que esa pared Con esa pared me arruina la vida Bueno ya Pues no me voy a preocupar por eso Entonces Ya ¿Para qué? ¿Para qué te preocupas? Coño Aliviánate Ah Coño Pégale Es que así O sea Lo correcto Yo creo que es ir corriendo Aquí Ah Pero pues no ¿Verdad? Ah 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 Y si es que me están haciendo esos ruidos Pero tengo que gritarles Para que se vayan A A esos Pendejos Joder No te me mueras Ahora Por favor ¿Ven? No era difícil esto Man Pero claro La Rosalina La chiquita Se tiene que Estar Complicando la vida 37 minutos grabando Por culpa de este nivel de mierda Coño Pero bueno Es amigos Yo creo que vamos a dejar hasta acá Ya este video Ya la parte 19 Ya duró demasiado El sello de Rosalina Pequeña Para variar Y aparte ya me estoy quedando sin voz Coño Así que bueno La parucía Aparte que la número 20 Continuamos con este mundo El mundo estrella Vamos a jugar con Rosalina Uy El próximo nivel era interesante Interesante Ah no Bueno Si era interesante Pero Por algo muy Feo Coño Igual entonces Este no lo hacemos con Rosalina No sé Bueno A ver Vamos a tratar de Recuperar vidas ¿No? Que no va a ser posible Conociendo ¿Ve? Pem 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 No bueno Una vida nomás Coño Dí que te fue bien Joder Que porquería Pero bueno Así es como terminamos La parte 19 De Super Mario 3D World Para Wii U La próxima parte Que la número 20 Pues continuamos con Mundo Estrella No sé que estén Peptos que puede llegar pronto Hasta luego Peptos que puede llegar